Y 253 días al jugador surcoreano con la camiseta del Valencia. Entró donde estaba Budimir y que cubo arranca un poquito más atrás. Efectivamente, Budimir ha acabado, ya lo veíamos, con muchos problemas que ya de resistencia. Chicos, viene muy bien desde hace ya varios años en la cantera del Valencia, un exponente clarísimo con una calidad brutal, ahí lo tenemos. Pues ahí está, anticipándose, perdón, en esa jugada, desbordando ahí a Babá, conectando con Guedes en una acción en la que acaba. El jugador del Valencia, Kangin Lee, otra vez ha sido sobresaliente. Creo que Marcelino no tiene ninguna duda de su calidad, todo el mundo espera que juegue algo, es un chico que ilusiona, obviamente, porque tiene un juego además de desequilibrio. Que los últimos minutos hubiesen sido de mayor dramatismo, pero el Valencia... 18 de juego. Mas, que ha cumplido una vez más en el Valencia en esta ocasión, como lateral derecho, Kangin Lee, metiendo ese balón en profundidad, recuperado. Tiene un fútbol que aparte de aprovechable y de... bueno, de que puede ayudar mucho al equipo con su talento, es que es un fútbol muy bueno delante del Valencia, pero fue un equipo valiente, fue un equipo bien puesto en el terreno de juego, le faltó acertar en aquella ocasión que tuvo, que a lo mejor hubiéramos visto otro partido, si se pone 0-1 en el marcador.